Ojo, ojo, empezamos Bueno chicos, ya estamos por aquí, ya estamos en directo de Rainbow Six Ojo que se me ha olvidado, ahí a tope, poner esto por aquí Y lo dicho, vamos a darle cañita, como estáis viendo, muy muy cerquita de llegar a oro 1 Estamos prácticamente a nada Si me podéis decir si se escucha bien, si hay algún problemilla y demás Si me podéis decir, estaría genial, vaya Pero en teoría debería ir todo bastante bastante bien Vamos a ver si funciona o no, porque estoy teniendo algún que otro problemilla con el tema de la mudanza Y no sé si va a ir bien, así que si me lo podéis confirmar, estaría la verdad genial A ver un momentito, Jorge me dice que sí A ver un segundillo Vale, espero que se mande, se publique bien y demás cosillas A ver un segundito, vale, vale Pues lo dicho chicos, vamos a darle hoy cañita a Rainbow Six Estamos a nada de entrar en oro 1 Que ojalá podamos llegar hoy, ojo que se me ha parado esto Parece que va bien, muchísimas gracias Barbatín, espero que sí Hola Tato The Game, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien en el día de hoy Vamos a darle cañita, como os contaba Ahí a tope a las igualadas Y espero que podamos entrar en oro 1 Espero que sí, porque como estáis viendo es que estamos a nada O sea, en nada nos meteríamos Le vamos a ir dando de hecho ya a Atope Buenas, toquito Buenas Luis, ¿qué tal? ¿Va bien? Me dice Fer ¿Qué tal, guapitón? Pues muy bien, Rubio Rex Bastante contento de... Del día de hoy, vaya Porque ya prácticamente lo tengo casi todo puesto De la nueva casa Lo único que me falta son algún pequeño detalle Que solucionar Pero en teoría Ya está casi todo Ya está casi todo Así que... Lo dicho Espero que lo paséis bastante bien hoy Que echemos unas cuantas risas aquí en directito Y que ganemos partiditas Que de hecho sería lo que... Lo que quiero conseguir Ganar partiditas Eh, eh, eh A ver ¿Con quién podríamos empezar? Vamos a empezar con... Maverick Que últimamente me da suerte Y nos va bastante bien Así que a ver si nos da... Nos da suerte Es un gran enfoco Aprendo mucho con tus vídeos Y directos de Rainbow Pues muchísimas gracias Luis Me alegra de que... Te pueda ayudar aunque sea un poquito Siempre... Siempre está guay ¿Qué tal Zoco? ¿Cómo estás en la nueva casa? Pues muy contento José Muy contento de... De cómo está todo Simplemente me falta ya os digo ¡Ey! Algún pequeño detalle para que... Ya vaya todo... Todo guay Pero ahora mismo Tengo problemitas con el internet Eh... Me lo tienen que solucionar Eh... Tengo algún que otro problema Con más cosillas aquí Pero bueno En teoría se debería solucionar todo rápidamente Y ya os digo Más cositas interesantes Como habéis visto Aquellos que habéis entrado justo al principio Estamos ahí prácticamente a nada O sea... En nada Estamos en oro 1 De hecho creo que si ganamos esta partida Nos quedaríamos a muy poquitos puntos Creo que si la ganamos No entraríamos Pero si ganamos esta sería muy importante Para que la siguiente pudiésemos inventarlo Eh... Está en directo Es que mi móvil se ha rayado con las notificaciones Sí, sí, sí Estamos en directo Estamos en directo Bien hecho El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado A ver... Uy... Madre mía Me voy a meter... Ojo, ojo, ojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale voy a estar concentrado chicos Atento a esto Y vamos a... A por las victorias Ya sabéis Si hoy podemos ganar Todas las que juguemos Sería la leche Si puede ser que ganemos esta y la siguiente Sería increíble Porque entraríamos en oro 1 100% seguro Con una creo que no Por lo menos se queda esta en la luz Toco como... Eh... Y yo de Sevilla Sí, exactamente Somos de... De Jaé Aunque ahora mismo estoy viviendo en otro lado Que bueno, ya os contaré... Más cosillas A veces se peta, dicen Pues espero que no se pete demasiado Un momentito Sí, si lo pudieran matar Creo que no hay ningún... Compañero Sí, sí, sí Tenemos dos Tenemos dos Si lo pudieran haber matado ¡Wow! Hubiera sido la leche Porque nos hubiéramos quitado ya uno Rápidamente Cuidado arriba Que no salga ninguno Mira ahí tenemos una ventanita abierta Cuidado por aquí Porque puede volver a salir el tío ¿Eh? Vale, genial Grande equipo Vale, vamos a hacer una jugada Que muy poquitas veces suelo intentar Muy buena No Si pasaba por aquí alguno Creo que no hay trampas ¿Eh? What the fuck No me lo puedo creer Estaba en la maldita esquina Estaba en la esquinita Tenía que haber roto la otra ventana Y desde ahí lo hubiera visto Estaba en la esquinita Metido el tío Y yo pensaba que no había nadie No se escuchaba nada O sea, no se ha movido Ni un paso Nada de nada O sea, wow Sí, ahí debería haberlo metido Pero ya os digo Es que estaba todo tan tranquilo Que parecía que No iba a haber drones Ni nada por el estilo Ojo, que buena Grandísimo, compañero Muy, muy buena Vale, es que la mira Que tiene que estar metida Detrás de esto Uy, uy, uy Lo está haciendo bien Ese chaval Pero Cuidado con el C4 Yo cambiaré de posición Yo intentaría entrar Por el otro lado No me lo puedo creer Si perdemos esta No me lo puedo creer Le acaba de reventar la vida Cambia de posición, compañero Es que creo que no hay drones No, no hay drones Yo cambiaré de posición Le quedan 29 segundos Cualquiera sabe Donde está ahora mismo Hubiera metido un drone Antes o algo Sí, posiblemente Se haya metido allí De verdad Mira no sé A cuánto se habrá quedado De vida Pero mira Debería estar muerta Sinceramente Mira Es que ahí Ahí lo ha hecho Regular El compañero Debería haberse Haberse esperado Quizás O haber entrado Por otro lado No sé, no sé Pero bueno No está mal jugado Sinceramente Me da buenas sensaciones Este equipo Hemos empezado Bastante bien la partida Lo único malo Que la hemos perdido Pero me da buena sensación Chicos Recuerdo Que Podéis utilizar El comando En el chat Si ponéis Exclamación R6 Zoco Os va a aparecer Para que podáis conseguir La start Edition Y luego aparte Vais a tener también Para el año 3 Si queréis conseguirlo Desde ahí Desde ese enlace Vais a poder conseguirlo Y comprarlo O sea Aquellos que todavía No lo tengáis comprado ¿Cuál es tu objetivo En Rainbow? Pues bueno Ahora mismo Sería intentar Meterme En Oro 1 Después Si podemos acabar La temporada En Platino Sería la leche Sería Bastante guay Hacer eso Ya que Ostras Estamos jugando solos Siempre es un poquito Más complicado Cuando juegas solos Sin compañeros Y gente que Digamos Te esté Te esté diciendo Oye te viene uno por aquí Te viene otro por allá Así que de momento Muy contento La verdad Con la temporada Vamos bastante bien Me está dando todo el rato Ahí tironcitos de cable Que espero que eso No sea ningún problema Tenemos 27 de ping Tenemos un ping Bastante bueno Así que no debería haber problemas ¿Se están metiendo tiros Entre los compañeros? Por favor no Que estamos jugando bien Por favor no la liéis No la liéis Que estamos Bastante bien En la partida No sé por qué El compañero Está bastante tocado Pero imagino que No sé Le habrá metido Alguno sin querer Al romper un drone Algo por el estilo Zoco vendrás a Sevilla Algún evento Pues No sé si hay algún evento Por allí Hay algún evento Por Sevilla No me suena ninguno O creo que sí Creo que hace tiempo Me dijisteis que había uno Pero no estoy 100% seguro Vale Cuidadito Cuidadito equipo Cuidadito Vamos a jugar aquí Con cabeza Que no se nos líe Creo que están rompiendo Por arriba Por este lado Cuidadito eh Porque posiblemente Ahora entre Aquí lo menos Me lo van a ver Y me lo van a quitar rápido Vale Buena y mala A la vez Esto lo vamos a dejar aquí Y chicos Vamos a ver por donde Por donde está entrando la gente Porque por aquí Me extraña que no haya nadie Desde aquí no me pueden ver ¿No? Bueno Entre comillas Vale Escucho cositas por aquí Posiblemente alguno entre No me jodas Tío Pero si no la he visto Ni siquiera Vigilancia enemiga iniciada El tiempo cuenta Último agente aliado En pie El enemigo está asegurando El contenedor Nos han limpiado eh O sea Nos han limpiado Enterito eh Tiene que entrar Tiene que entrar Y está muerto Está complicado Chicos Está complicado Está bastante Bastante complicado Ahora mismo Pero bueno Habíamos empezado La ronda Con buen pie Sinceramente Lo estaba haciendo Muy bien el equipo Yo la verdad Que he entrado ahí Un poquito regular Me he fiado No he metido el drone Que tenía que haber droneado Pero bueno Vamos a ver esta chicos Vamos a ver esta A ver que pasa En esta En esta ronda Ya os digo Nada mal eh Nada mal El equipo lo había Jugado bien Pero esta ronda Nos han limpiado Muy muy rápido O sea Nos han matado ahí Que daba gusto O sea Increíble Vale Pues lo dicho Hay que ganar Hay que ganar Si perdemos esta Nos va a joder muchísimo Porque ya sabéis que Ganando esta Estábamos a nada Del oro uno Así que Bueno A ver que pasa A ver que pasa En esta ronda Mira que cuando hemos empezado La primera ronda Íbamos 5 para 3 O sea digo Oye una partida fácil Va a ser fácil Pero no eh Están remontando ahora Están espabilando Solamente falta también Que mi equipo espabile yo Y lo tendríamos ¿Cuándo y dónde tienes El próximo evento de Rainbow? Pues de momento No hay ningún evento Así que Que tenga previsto Madre mía Espérate que estoy leyendo comentarios A la vez estoy Moviéndome con el drone Y estoy un poquito empanado De momento no hay ningún Evento que tenga así Programado de Rainbow Si próximamente Si hay alguno No os preocupéis que En el momento que Que pudiera decirlo Algo lo diría Pero de momento ya os digo No Que yo sepa al menos No hay ninguno Pero en el caso de haber Os avisaría Como siempre Sin ningún problema Vale Esto por aquí marcados Esto lo vamos a intentar Dejar por aquí A ver si cuela Y nadie se da cuenta Vas a venir a Ciudad Real Pues Ciudad Real Creo que nunca he estado En Ciudad Real eh ¿Qué están haciendo Mi equipo tío? Tío a veces me da la sensación De que se están disparando Entre ellos Pero luego nos están Disparando entre ellos Están disparando Ahí Vale Buenísima Hay que ir con cuidado Vamos a meter por aquí Un drone A ver si hubiera alguno En esta zona Ya estamos igual que antes Pero Vale Buena Buena Aseguren la sala Y protejan el biocontenedor Mátalo Mátalo Si hay uno ahí Bueno 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 No está mal chicos No está mal Hemos ganado la ronda Que era lo importante Pero aquí Este no se como No se ha dado cuenta GG GG Dos a uno Yo creo que se puede Yo creo que se puede Buenas tardes Cracka por todas Buenas tardes Emilio ¿Qué tal? Espero que Que bastante bien Y ahora a ver si podemos Conseguir una victoria Creo que esta vez me voy a quedar arriba Creo que esta vez me voy a intentar Quedar arriba De hecho Podríamos meter trampas O algo por Por la zona Vamos a coger a Frost Porque ya habéis visto Que antes se han metido Bastantes ahí Así que yo creo que Desde arriba Podemos intentar Defender un poquito Aunque Si me entran Por diferentes ventanas Vamos a estar encerrados No sé No sé No sé Pero yo creo que puede ser Una buena opción Quedarnos arriba Y poner trampas arriba Creo que podríamos Estar bastante guay ¿Cómo está El tipo allí? Pues aquí de momento Bastante bien Hace Hace también calor Pero bueno Estaremos a 28 29 grados aproximadamente Si no me equivoco Así que bueno No se está del todo mal La verdad que en este piso Si te digo la verdad O sea Estoy viviendo en un sitio Que hace bastante calor Pero Si te digo la verdad En el piso ahora mismo No se nota que Que haga mucho calor O sea Está bien No tengo que tener el aire puesto Ni nada por el estilo Cualquier día nos derretimos Pues Si yo creo que cualquier día Nos vamos a derretir todos Ojo Que no guarde el tron Va a ser algo importante No No me jodas Vale Mientras que no lo tenga aquí arriba Me da igual Un momentito Compañero Vamos a llenar esto De trampas Voy a poner una aquí Otra en el otro lado Esta la dejaré sin trampas A ver si Cuela Aquí no me fío nada Porque pueden dar un tiro Por si acaso Vale Aquí esto Aquí esto Y aquí esta A ver si cuela Aunque esa está puesta Un pelín regular Pero bueno Vigilancia enemiga iniciada El tiempo cuenta Estoy encerrado Otra vez Pero tío Si está ahí el compañero Yo no sé Cómo puede ser Que siempre me pillen a mí O sea Tiriendo Aquí a vigil ¿Cómo puede ser Que me pillen a mí? Vale, buenísima Tienes uno a la izquierda Es que es increíble Además Es increíble Como nos han matado ahí Cuidado Cuidadito Valkyrie Cuidado que te va Ojo Déjame marcarle Por favor Vamos Vale, buenísima Bien Cae en el cepo GG Vamos Precisamente en el cepo Que había dicho Que era el peor Que había puesto Pero en realidad Tampoco estaba nada mal Tampoco estaba nada mal Cae, muere GG Chicos Vale, remontamos Dos a dos Dos a dos No está nada mal ¿Dos bajas? Pensaba que llevaba tres Vale, vale, vale Está bien, está bien Está bastante bien Necesitaría coger ahora A ver, alguno que nos pueda ayudar bastante Podríamos intentarlo con Jackal Mira que es un personaje Que coge un poquito Para lo bueno que es, eh Toco una pequeña duda ¿Para dónde va? ¿O qué va a pasar con él? Ah, bueno, bueno Eso lo comentaremos Ahora mismo estamos en Rainbow Chicos Ahora mismo estamos en Rainbow Así que Vamos ahora a darle cañita A Rainbow Six Que, ostras Está la partida muy interesante Como para pensar ahora mismo En otra cosa Sinceramente Es que ahora mismo Podríamos ir quizás 3-1 Ganando Pero vamos dos a dos Así que si esta La podemos ganar Y la siguiente también Sería un 4-2 Nos llevaríamos la partida Necesitamos seguir Haciéndolo bien Y ganarla Que de verdad Sé que se puede ganar, eh Sé que se puede ganar Porque tenemos buen equipo Ellos también tienen Un buen equipo Pero creo que nosotros Un pelín mejor Espero saludar a mi hermano Eh, Rafa Estaba viendo el directo Desde otro móvil Pues un saludo muy grande Eh, para tu hermano Rafa Y otro para ti, Luis Saludo muy grande para los dos Y gracias por estar ahí a tope Viendo el directini Espero que lo estéis pasando bien los dos Bueno, y todos los que estéis por aquí También, obviamente Vale Mira, por aquí tenemos A Middrag Vale ¿Qué rango andas? Pues ahora mismo estamos en oro 2 Eh, a unos 100 puntitos Aproximadamente de oro 1 O sea, si esta la ganamos Nos acercaríamos muchísimo a A oro 1 O incluso entraríamos Pero yo creo que nos faltarían dos Qué desgraciada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esa vuelve ya para el punto O sea, lo que acaba de hacer ya Ahí ya te la ha sacado Qué desgraciada, tío Qué desgraciada Cómo la ha podido salir, tío Cómo la ha podido salir Yo creo que me va a pillar, eh ¿Por qué se sube? Si no le he tocado nada Vale, cómo es piden, ¿vale? ¿Dónde está? Porque el leche no me sale Qué extraño, macho Cuidadito, eh Caballera tiene que estar por aquí Mirada, mirada Ha venido con la habilidad Y no nos hemos enterado Caballera lo ha hecho muy bien Esta ronda, eh Esta ronda va totalmente para Caballera A ver si aquí el compañero puede aguantar Está uno contra tres Si ahora aguanta Creo que se lo puede hacer, eh Porque van a empezar a salirle Si se carga ahí a Caballera Vete a la otra ventana No me lo creo No, no, no No me he fijado el tiempo Te la tendrías que jugar, Iván Entra No, ya no O sea, tenía que haber jugado Si se lo hubiera jugado antes Yo creo que lo podría haber hecho, eh Yo creo que lo podría haber hecho Si hubiera matado a Caballera justo ahí A este se lo podría haber cargado Lo que pasa es que aquí ya iba con el tiempo encima Además, fijaros, se ha fallado muchas balas O sea, se lo podría haber hecho Bueno, chicos Dos, tres No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¿Este pasa a jugar con suscriptores alguna vez? Sí, sí, sí O sea, RubiRex 100% lo he dicho Ya en algún que otro directo Lo que pasa es que esta semana Me era imposible Me era imposible prácticamente por el hecho de que Me estaba mudando Y tenía que preparar algunas cosas Y me ha sido imposible Esta semana Eh, solamente haré este directo La semana que viene haré tres Así que en esos tres directitos En alguno jugaré con vosotros 100%, eh O sea, no os preocupéis que ahí 100% va a haber partidas jugando con vosotros Venga, Fabiño Vamos, Jorge Vamos a ver si lo podemos conseguir Chicos, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí Ya sabéis que para aquellos que queráis conseguir El pase del año 3 O queréis conseguir la edición Start-in Simplemente tenéis que poner en el chat El comando Eh, exclamación R6 Zoco O sea, exclamación R6 Zoco Y lo tenéis por ahí También recuerdo que podéis seguir en las cuentas A Rainbow Six Para estar siempre atentos a todo Eh, la cuenta de Twitter También a Instagram Facebook En, en, en Youtube y demás A Rainbow Six Lo tenéis por ahí Así que De esa manera vais a estar siempre Al tanto de cuando salga una nueva Operación Cuando salga algo nuevo Siempre lo podréis saber Madre mía, si lo llego a romper así con el cuchillo Vale Si no, más fácil ahí con la escopetilla A ver, chicos Eh, me estoy centrando demasiado En quitar los drones Y no me estoy centrando nada En poner aquí trampas Que esto es lo que debería de estar haciendo ya Sobre todo esta Porque me pueden volar la cabeza Enseguida Vale, esa vamos a dejar ahí Esto lo vamos a poner aquí Conforme entren Que esta a veces suele colar Parece que es Una trampa que no está muy bien puesta Pero a veces suele, suele colar Y la última La vamos a poner tal que aquí Dame un momentito, compañero Esto hay que defenderlo como sea Ya sabéis que si esta no la ganan Se acabó Así que ahora mismo hay que jugar Muy, pero que muy bien ¿Cuál has roto? Vale Vale, han cogido también a Clash Nos puede ayudar bastante Me voy a quedar yo por aquí Por si acaso esta la rompiese Para avisar al equipo más que nada Me han dejado tocado al compañero Bueno, y encima nos quedamos sin mira Y encima eso está abierto Es que no veo nada Está el compañero Tampoco me quiero asomar demasiado A ver, podría intentar ir por detrás No. 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 Maestro No, no, no te pongas aquí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, primera partidita y la palmamos. Estábamos a nada del oro uno. Nos vamos a alejar ahora bastante. Qué rabia, tío, qué rabia. Lo de mira, de verdad, es algo muy bueno. O sea, esas ventanas te pueden ayudar muchísimo, pero también te pueden joder la vida enterito. O sea, ahí tenías que estar atentos a esa ventana, a la otra, luego fuce por arriba tirando las cargas, luego el otro por la otra. O sea, ya de por sí tienen agentes que te pueden hacer que te revienten y, bueno, aquí la verdad que, bueno, haremos oro 3, oro 2, oro 1, bueno, más o menos estaba ahí. Pues nada, chicos, nos bajaron 99 puntillos, bajamos a oro 3, estamos a nada de volver a entrar a oro 2, pero esto no era, esto no era lo que yo quería. Esto no era lo que yo quería que pasase, pero bueno. ¿Todo los cuantos son solo para PC? Creo que sí, es verdad, tengo que preguntarlo. Dije la semana pasada que lo iba a preguntar, luego lo pregunto y yo lo digo. Hola, yo ya me compré la Gear 3 Pass, Start Edition por Steam y no me... ¿Cómo? ¿Y eso no me da nada del año 3? ¿O cómo sirve? Hombre, lo del año 3 pues te da todos los agentes y todas las operaciones que estén saliendo. O sea, tienes que tener a Maverick, a Glass y demás. Pero creo que sí, creo que son solamente para lo que os decía. ¿Tú qué tal tus vecinos? Pues de momento, Jorge, no lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Porque no he podido hacer demasiado directo, ni tampoco he podido grabar muchos vídeos. Ya os digo, llevo aquí prácticamente dos días. Así que de momento no sé exactamente cómo van a ser. Espero que bien, espero que no se quejen ni nada. Está jugando desde consola y por último, ¿tiene autoapuntado? Sí, sí estoy jugando desde consola. Y lo del autoapuntado, ni idea, imagino que sí. Especino. No, no, estoy jugando en consola, vaya. Estoy jugando en consola, chicos. ¿Y cómo veo el código o lo canjeo? Bueno, lo que os decía de... Si ponéis en el chat, básicamente, el comando, exclamación, R6 Zoco, os aparecen los enlaces y desde ahí podéis entrar y vaya, os lo va a meter directamente a cuenta de Uplay. Y claro, imagino que si te mandan algún código, te lo mandarán al correo que tengas vinculado de donde lo hayas comprado. Pero tienes que ponerlo todo junto, Jack. O sea, tiene que ser la R en mayúscula, 6 y Zoco, todo junto. De hecho, mira, te acaba de aparecer ahí en la pantalla. Fíjate el comentario del Mobot, que te lo pone por ahí. O sea, tienes por ahí la start editio y también tienes lo del GR3, el pase. Así que desde ahí lo puedes hacer tú. Desde ese enlace que te ha aparecido, desde ahí lo vas a poder conseguir. Vale, chicos, la jugada va a intentar ser muy clara. O sea, voy a intentar subirme arriba, voy a intentar con este, con... Con más ver, hay que abrir el huequecito. Eso sí, antes hay que tener cuidado porque seguramente alguno de ellos va a estar arriba. De hecho, me da a mí que va a haber más de uno. Porque abajo solamente, como estáis viendo, hay dos. O sea, está Doc y está... ¿Qué hiciste con los llaveos de Tachanka? Pues los tengo todos, los tengo todos aquí en la casa. O sea, de hecho, me lo tengo que poner todo lo que me falta en la estantería. Que de hecho, estáis viendo ahí las figuritas tan guapas de Rainbow Six y de Far Cry, que molan un montón. Y esas me las he traído aquí conmigo. Vaya, me lo he traído casi todo menos... Menos una estantería, por dios. O sea, ya no cogía. Ya eran demasiadas cosas por aquí. Dale, por favor. En principio parece que no hay nadie. Ahora es como de repente... ¡Ata, ta, 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 ta! No me lo podría creer esto, tío. O sea, no me lo podría creer esto. De verdad. O sea, no hay nadie. De repente tengo ya un tío ahí. O sea, es increíble lo que pasa aquí en este... Es que estoy flipando, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! De verdad, no compraré nunca la lotería porque no me tocará. O sea, este año, recuerdo, chicos, si en algún vídeo o algo digo que voy a comprar lotería, ponedme todos. Zoco, no compres. No compres. No, no, te gastes el dinero porque no te va a tocar. Es que de verdad... De verdad que es increíble, ¿eh? Hay uno aquí. Este tiene uno a la izquierda, si no me equivoco. Pero ahí dentro hay uno. Ahí dentro hay uno porque se ha escuchado. De verdad que vaya suerte. Bendita suerte la mía. Siempre en el peor momento. Sí, sí, o sea... Mi... Mi timing, todo lo que tal... Yo siempre en el peor momento me meto. Cuidado, compañero, que estás ahí muy vendido. No me lo podría yo creer. No me lo podría yo creer que esta partida la perdiéramos. Por favor. La primera vale, pero la segunda no, ¿eh? Por favor, aguanta aquí lo que puedas, Zaz. Si te puedes llevar a alguien contigo, mejor. Posiblemente le entren por la izquierda. Madre mía, madre mía, madre mía. Cónico, si lo está haciendo enterito por aquí él, ¿eh? O sea, está... No sé si lo saben, pero le quedan 12 segundos, ¿eh? O alguno sabe volar. Pero ¿por qué todavía ninguno ha intentado entrar? Vale, buenísimo. Grande. Y haz aquí... Pues bueno. Aquí viviendo feliz. Muy bien. No te han matado. Genial. Ya llevas una kill menos. Vas a morir una vez menos en la partida. ¿Con Verónica? ¿Quién es Verónica? Luis. Luis, ¿quién es Verónica? Luis, cuéntanos ahí... ¿Quién es esa Verónica? Porque... No sé quién es Verónica. La madre que te parió. Supongo que te refieres a Virginia. Sí que he hecho vídeos con ella de Rainbow Six. De hecho, todo lo que sería los entrenamientos, todo lo que es el tutorial... Eso sí, lo que dice Ángela, sí. De hecho... Perdón, Virginia, que se me ha aspirado. No, no te preocupes. Imaginaba que era lo que querías decir. Lo que te decía. He hecho bastantes vídeos con ella de Rainbow Six. De hecho, tenemos una serie en el canal que te la recomiendo totalmente. Está bastante divertida. En la cual jugamos todo lo que sería el entrenamiento. Y le enseño un poquito a jugar a Rainbow Six. Le doy algunos consejeros y demás. Y todo el modo de entrenamiento... Yo os digo, está en el canal. Es una serie que hicimos. Está bastante divertida. Así que os la recomiendo. Si alguno estáis empezando o si simplemente queréis echar un buen rato, unas risas y demás... Os lo recomiendo porque estuvo bastante divertido esos vídeos. La verdad que me gustaron bastante. Sorry, bro. Nada, no te preocupes. No hay ningún problema, de verdad. No te preocupes. Esto por aquí. Esto vamos a tirar otro. Me voy a llevar, en este caso, arriba del todo. Perfecto. No me gusta estar en el punto, tío. En esta zona. Vale, bien. Grande equipo, grande. Aguantad, aguantad. Anda, yo también estoy bien puesto aquí. Estoy bastante mal puesto. Así que es mejor ir y ya meterse aquí en el punto y listo. Qué raro, ¿no? ¿Todavía están ahí fuera? Bueno, si les puedo frenar aquí un poquito. No, no, salgan, no salgas. Vigil. Y el otro también, no. Solo está vivo uno de los atacantes. Está aquí abajo, ¿verdad? Vale, aunque no mate, voy a intentar ayudarles por aquí con el drone. Se escucha por aquí, pero no se le ve. No, no, no vayan, no vayas. O sea, ni vayas. Quince segundos. Diez segundos y fuera. ¡Ay! ¡Joder, macho! Bueno, GG, nos llevamos la ronda, pero creo que voy a matarlo yo, tío. Simplemente tenía que esperar a alguien que entraba por la puerta y darle. Bueno, bien jugado, bien jugado. ¿Juega con Zofia? Venga, vamos a jugar con Zofia. Vamos a jugar con Zofia, que sé que os gusta mucho. Me la solís pedir bastante, así que venga, vamos a darle cañita. ¡Cabeader! Espero que no salga bien la ronda, ¿eh? Anoche me vi todo este director. Muchísimas gracias, Kitty Paz, a hacer los de los ocho. O sea, tengo un irán para ti, crack. Me tengo que ir, Chan. Muchísimas gracias, Ángela, por haber estado aquí en el directito. Salito muy grande para ti. Vale, pues, ¿creéis que esta partida se puede ganar o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si entramos en acción, disculpad de verdad que esté tan mal, pero... Madre mía, está... En esta partida no hemos entrado tan bien. En la anterior, bueno, por lo menos hemos hecho un poquito más. Aunque bueno, aquí también os digo, le hemos jodido bastante la vida a As, con el tema de que estábamos todo el rato marcándola. Estábamos ahí aturdiéndola y al final le hemos hecho que de toda la vuelta ha perdido más tiempo. Por lo tanto, oye, no está mal. Vale, venga, vamos con la siguiente ronda. Tienen que estar... Aquí no pueden estar. No sé si habrán elegido aquí al lado, que si lo hubiesen elegido, me hubiera gustado ir con Maverick. No. Pues tienen que estar abajo del todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, están aquí abajo. Vamos a intentar encontrar el contenedor, que yo creo que ningún compañero lo ha marcado todavía. Vale, aquí me voy a poner el chico. ¡No, hombre, no! Voy para allá para ponerme y, bueno, me ha dado tiempo a encontrar el contenedor y poquito más, ¿eh? Y poquito más, cuidadito, ¿eh? A ver si esto no sale bien, que esto no creo que se lo explique así tan rápido. Se han metido entre ellos, no sé por qué. No sé si es que hay hostilidades en el equipo. Por aquí suenan telefonillos, ¿eh? Ay, qué mal, qué mal. Disculpad ahí, chicos. Muy mal. Compañero, lo tienes ahí. Vale. Vale. Cuíralo. Vale, bien, bien. Este arma sí me gusta más, el que lleva... Esta gente sí que me gusta muchísimo más, ¿eh? O sea, me gusta bastante, bastante más la de finca que la de... Que la de Zofía, ¿eh? Se ha ido muchísimo, ¿eh? Muy buenas tardes, Zofito. Muy buenas tardes, JCS. ¿Qué tal? Espero que estés ahí a tope hoy porque, chicos, para aquella gente que haya entrado más tarde al directo, y aquella gente que no haya estado en el principio, básicamente estábamos a una partida y media, digamos, de elegir a gente, debería de elegir, ¿verdad, chicos? O sea, si no. Bueno, voy a coger a Echo. Lo dicho, estábamos a una partida y media de llegar a oro 1. Hemos perdido la primera partida que hemos jugado de directo. Y ahora, pues, nos toca ganar esta 100%, porque si ganamos esta volvemos a oro 2. Que, por favor, espero que no la perdamos. Solamente pido eso. Y la siguiente la deberíamos de ganar. O sea, deberíamos de ganar esta y la siguiente. Para recuperar un poquito lo que hemos liado al principio. Con la MLG. Me gusta más la que llevaba, ¿eh? Vale, lo que os iba a comentar. Lo que creo que voy a hacer en la siguiente va a ser ponerme... Esperad un momentito, que estoy aquí reforzando y aquí no era donde yo quería. ¿Veis? Es que en el momento que me pongo a leer comentarios ya se me pira y ya se nos lía. ¿Vale? No te tires. Se ha quedado la entrada, ¿eh? Voy a ver si esto está cerrado. Sí, vale, bien. Creo que si salto de aquí me va a hacer un poquito de daño. Así que nos vamos a ir andando rápidamente, pero con muchísimo cuidado de no liarla. Corre, 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 corre. Vale, vienen por ahí abajo, ¿eh? Vale, vamos a sacar un dron rápidamente. Vamos, 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 vamos. Es que ya los he escuchado, ¿eh? Buenísima, buenísima. Buenísima. No estoy matando, pero vaya. Soy el hombre de dron. Pero bueno, bueno. Yo estoy flipando. Yo de verdad hoy estoy flipando muchísimo con las partidas, ¿eh? O sea, estoy flipando muchísimo. Yo no sé si a mí alguien me ha mirado con el ojo izquierdo y luego ha guiñado el derecho a la vez y ha hecho ahí brujería. Pero de verdad que ahí debería haberla matado, ¿eh? Ahí. Nada, nada. No, no, no es normal. No es normal. Aguanta aquí y te van a ir subiendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Se lo puede cargar, ¿eh? Se lo puede cargar porque tiene ahí lo de los alambres. Así que con suerte... No. No, deberías de saltar. Yo si fuese a él saltaría por ahí arriba. Y me metería en el punto. Salta, 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 salta. ¡Uh! Métete. Ay, no creo que ha puesto un aclimor o algo. O no. Misión fracasada. Aliados eliminados. Vamos a concentrarnos, chicos. ¿Queréis ver una victoria, no? Venga. Vamos, zoquito. Vamos, chicos. Que esta no la llevamos, ¿eh? Esta no la llevamos. No sé qué me pasa, la verdad. Pero estoy muy, muy despistado hoy en las partidas, ¿eh? O sea, estoy bastante despistado. Vamos a coger a... Sí, voy a ir con finca. Me gusta bastante el alma. Ya que es muy estable. Así que vamos a ir con finca, chicos. Y aquí... Bueno, bueno, bueno. Se vienen, chicos. Se vienen las risas. Se vienen aquí a tope. Dame un momentito. Que busque una cosilla. Vale. Esto por aquí. La damos por aquí. Y ahí a tope. Ahí estaría. Jim, porfa. Jim es de los que menos he utilizado en el juego, ¿eh? Pero no por nada. Sino porque... Como hay tantos agentes, pues hay otros que me gustan muchísimo más. Y de normal siempre suelo jugar con los que más a gusto estoy. A no ser que sea casual. Es que suelo siempre coger, pues bueno, lo que sea. O sea, muchas veces suelo hacer ratillos y demás. Pero en este caso, al ser igualada, siempre intento coger agentes que se me den bien. O que me guste utilizarlos. Que me sienta cómodos con ellos. Hola, Zoco. Hola. Mi Ángel Mon. ¿Qué tal estás? Ojo, ojo. Me he quedado aquí atrapado. Vale. Ojo, este hombre. ¡Bueno! ¡Bueno! Pero ¿y esa lección? ¡Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué lección ha cogido ese hombre? ¿Qué lección ha cogido ese hombre? Vamos a dronear. Aunque lo va a hacer... No, no lo va a hacer. Vamos a ver ahora mi timing. ¿Qué tal? Vamos a ver. Creo que tengo uno arriba, ¿eh? ¿No tengo más drones? Joder. Bueno, buenísimo. Vale. Como ahí me están detectando, voy a intentar entrar por esa zona. Por esta. Queda 40 segundos, ¿eh? Tampoco nos quedan dos otras. No me digas... No me digas... ¿Pero cómo me va a matar si ya estaba metido en la pared? Chicos, aquí de verdad que no, ¿eh? Este hombre no sé cómo lo ha hecho, pero ya estaba yo metido, ¿eh? Creo que lo han tirado solo, pero vaya... Eh... Dale, 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 dale. ¡Por favor! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Bueno, Spiderman bailando, que da suerte. No puede ser que estemos uno menos. Vale, chicos, sí o sí. Sí o sí, hay que ganar esta ronda. Sí o sí, ¿eh? Estamos uno menos. Hay que ganar esta ronda, ponernos 4-2 y que se acabe. Sí o sí, ¿eh? No hay fallo. Vale, ¿qué están cogiendo el equipo? Eh... Ok, vamos a intentar frenar un poquito el ataque quizás con... Con Kapkan. Vamos a ver si con las trampas y demás alguno se las puede comer. Si se come alguno... Una trampa, perfecto. Fumadores, eh... Bueno, han querido elegir ahí en cocinilla. Son los A50, eh... JCS. Vale, eh... Hay que ganar, chicos. Hay que ganar, ¿eh? Aquí no puede... No puede haber fallo. No, uy, uy, uy. Pensaba que llevaba... Los alambres. Pero no, aquí no puede haber fallo, ¿eh? Vamos a cubrir por aquí atrás para intentar cerrarles un poquito. Hoy toca Stratus. Sí. Creo que lo hace a las... ¿Seis y media? Yo acabo a las seis y media y creo que él lo hace a las seis y media. Porque hemos cambiado la hora, o sea, él... Eh... Lo tendría que haber hecho cuando yo he empezado. Pero... Eh... Hemos cambiado la hora. Así que... En cuanto yo lo termine... Él empieza. Creo. Creo. De todas maneras lo pondrá por Twitter y demás cosillas. Así que... No os preocupéis. A ver si abajo... Lo pone de todas maneras aquí en el horario. Hoy es... Martes. Sí. Stratus a las seis y media. Exactamente. A ver, eh... Voy a empezar ya a poner las trampas. Me he querido guardar un poquito en un momento las trampas para que no vieron dónde las iba a poner. Pero bueno. Más o menos... Lo van a saber... Perfectamente. Aquí habrá que cerrar. Poner una barricada. Hay que defender muy bien, ¿eh? De verdad que somos uno menos y hay que defender bastante bien. ¿En serio se la han quitado? Nada, de nada, de nada. De Anthony... De nada. Sin problema. Tenemos un problema. Y el problema es que no lo tengo. Qué grande. Qué grande. Qué grande. Qué grande. No me lo puedo creer. Chico, me lo voy a jugar por este lado, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. ¿Yo cómo puedo tener tanta mala suerte? O sea... Mi... Mi timing es malísimo, ¿eh? O sea, mi timing es malísimo. Por favor, no equipo. Aguantad, aguantad. Aguanta aquí, crack. Vamos. Vamos. Cámaras, cámaras. Que nadie vaya. Que nadie vaya por él. Por favor. Que nadie vaya. Aguantad, aguantad, aguantad. No vayas, no vayas. Que te tiene cogido el ángulo, tío. No vayas, hijo mío. ¡Dude! Ha tenido tiempo de sobra, ¿eh? Ha tenido tiempo de sobra de matarlo, tío. Otra más. Joder, tío. 3-3. Esta partida ha sido de dar tu vida por el equipo. No pasa nada, Zoco. Se acabará ganando. Ojalá, Emilio. Ojalá. Ojalá, pero no lo veo tan claro, ¿eh? Ojalá, pero no lo veo tan claro, ¿eh? Ojalá, pero no lo veo tan claro, ¿eh? Esta partida está jodida, ¿eh? Vale, volvemos a ser 5. Está bien por un lado. Pero teníamos que verla cerrada antes, tío. Ir al 5, a la quinta ronda, no. No, tío. No merece la pena ir a la quinta ronda porque ya estaba ganada, tío. Es que ha tenido tiempo de sobra. Es que, de hecho, tenía puesta lo que más rebe me ha dado. No es que el chaval no lo haya matado. Sino que es que tenía la mira puesta en su cabeza prácticamente. O sea, que simplemente tenía que apretar el gatillo y no lo ha hecho. No sé por qué. De verdad, no sé por qué no ha apretado. Porque la ronda ya estaba hecha. O sea... Es que se ha tirado como dos segundos viéndolo. Con la mirilla. Y no ha disparado en ningún momento. No sé el por qué. ¡Hola! ¡Hola, Skor! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Skor? ¿Estamos a tope o no? Vale, vamos a ver. Está puesta aquí una ventanita. La otra creo que no la ha puesto. Al menos no se ve. Vale, pues chicos, nada. Voy a intentar jugármela un poquito. O sea, no me apetece quedarme en el punto. Si hay gente en el punto, pues genial. Pero a mí me apetece, la verdad, un poquito más de movimiento. Aunque nos maten y demás. Pero es que quiero moverme, tío. ¡Vamos! Le hemos bajado bastante la vida, eh. Pero también os digo, me he puesto por delante de la cegadora y digo, wow, esto lo petamos. Digo, lo petamos. Poniéndome por delante de la cegadora, digo, no va a haber ningún problema. Digo, no me voy a quedar cegado. Además, he avanzado bastante. La cegadora ha pasado muy atrás. O sea, tiene un rango bastante largo. Y digo, haciendo esto, seguro que se la lío. Pero al final no ha podido ser. Vale, vamos a marcar a este hombre por aquí. Vale, tres contra dos. Bien, grande equipo. Hay uno por aquí por las escaleras que está subiendo. Mira, tenemos otro aquí además. Tenemos a Ibanita. La vamos a marcar. Ahí estaría. Se mete dentro del punto prácticamente. No creo. Pero, hijo mío, tarda media hora en reaccionar a este hombre. O sea, es lo mismo de antes. O sea, se tenía que haber quedado con ella. Vuela. Hijo mío, te puede venir por la espada y reventarte. Voy a mirar cámaras porque me está poniendo muy nervioso, eh. Esto no hace falta ni que lo hagas. Sí, hijo mío. Si te está viniendo por allí, si tú ya lo sabes. ¿Por qué no se queda mirando hasta? Ya le tiene cogido el ángulo, seguro, eh. Le tiene cogido el ángulo, seguro. Otra vez no, por favor. Otra vez no, maestro, por favor. Te lo pido, por favor. ¿Qué está haciendo maestro, por favor, en esta partida? Oye, que el chaval juega bien, que el chaval no es malo, pero de repente, es como si, atentos, es como si estuviera jugando una persona súper buena al juego y de repente soltara el mando, se lo pusiera aquí en el suelo y empezara a hacer así. A jugar con los pies, eh. Mira, vamos a elegir, donde queremos, embarcadero, elegimos embarcadero. Y ahora voy a elegir, a ver, vamos a elegir, elegir a Maverick si puedo, a ver porque está un poquito complicado, Maverick, ahí está, elegimos a Maverick, y el arma me la quiero cambiar. ¿Esta no? Para arriba. Bueno, pues no he podido, chicos. Eso, igual lo que están haciendo ahí, jugar con los pies. Sí, 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 yo estoy jugando bastante mal. Yo estoy jugando bastante mal, Scorp, pero es que él lo está haciendo bien y tiene todo el rato la oportunidad de matarlo. Sí, sé que estaba buscando el drone, pero tenía que haber seguido disparando ahí. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada. A ver, ya os digo, yo quiero ganar, o sea, quiero ganar. No me quejo de que el chaval sea malo, al contrario, estoy diciendo que es muy bueno, eh. O sea, el chaval es bueno, eh. O sea, el chaval juega bien. Lo que pasa es que de repente es como si jugase mal, o sea, no... ¿Saben? No me encaja muy bien cada jugada. Están buenas, de repente, y al instante, de repente lo haga fatal. Eso es lo que no termino de entender por qué. No sé, me parece estar. Simplemente. Venga, vamos, equipo, vamos, vamos. Con Maverick voy a intentar ya abrir hueco arriba. ¡Fuera de la zona de extracción! 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 No me estoy encontrando a nadie, eh. No me estoy encontrando a nadie en el directo. ¡Fuera de la zona de extracción! Luego, vamos, mejor amigo crack, ¿cómo estás tú? Bueno, venía contento, pero... Joder, si me están yendo la motivación. Si me están yendo la motivación porque... Joder, no me salen las cosas. ¿Qué tal fue la boda? Jesús, es que... Estoy muy triste, eh. O sea, dije que iba a pasar algo que iba a cambiar mi vida y además Y era relacionado todo con el tema de la mudanza Bueno, pues empezasteis a decirle que me iba a casar Y sois muy mamones Porque en un directo de repente también lo dijisteis Y dijo Virginia, ¿qué es lo de casar? Tal, digo, ah, ¿no sabías que nos íbamos a casar? Y dice, ¿y eso? Dice, no me has dicho nada Y digo, claro, porque es que mis suscriptores ya han decidido ellos la boda y todo Pero bueno, este muy guay, este muy guay Ese directo me reí muchísimo, eh No vamos a nadar, eso mejor tú puedes, gracias, de verdad ¿Qué te pasa? Casa nueva, vida nueva Te la liamos, zoco, la verdad que sí, la verdad que sí Dije, madre mía, qué mamones Lo dicho, se puede ganar la partida, chicos Estamos 4-4, yo creo que si hiciera algo en la partida yo La podríamos ganar De verdad, os pido todo disculpas por lo mal que estoy jugando esta partida, de verdad O sea, hay días que muy bien Otros días peor, otros días mejor Pero hoy no está siendo nada mejor No se ha llevado un tiro este de milagro, tío No se ha llevado un tiro de milagro A ver si tuviéramos suerte Antes se ha entrado por aquí, gente Ahora entrarán de repente por allí y me destrozarán Esto está muy tranquilo Esto está muy tranquilo El enemigo está asegurando el contenedor, intervengan de inmediato Último agente aliado en pie Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Era uno contra cuatro Y eso es imposible Ay Uy, de verdad Lo estamos teniendo todo el rato Y nada, chicos Lo estamos teniendo todo el rato Y nada, eh Y nada, eh Pues nada, chicos Final del directo Gracias por vernos Es broma, chicos Que no hay final del directillo Todo era una broma Solo era para que vierais Como de repente De estar en oro 2 A punto de oro 1 Nos vamos al suelo A oro 3 A dos partidas de Borros Pero bueno Bastante mal, de verdad Bastante, bastante mal Pero bueno Gracias a aquellos que estéis apoyando, chicos Gracias por estar ahí En el directito a tope Vamos a ver la siguiente partida Por cierto, vamos a abrir aquí Un sobrecillo que tenemos A ver si me da tiempo A ver si empiece la partida Vamos Vamos, sobre Sobre Vamos, sobre Sobre, pero bueno Que no venga, vamos Que no quiero esperar Que va a empezar la partida Vale Abrimos, sobre Blanquito Ojo, se viene Bueno Duplicado Bueno, nos dan ahí Unas cuantas chapillas No está mal, no está mal Pero queriérame tocar algo O no Yo estaba en los dos ayer Y hoy estoy En plata 1 He tenido varios Desconectados Y gente tóxica Mala suerte Uff Una anrelia Eh Has tenido Más mala suerte Que yo Muchísima más mala suerte Que yo Te tengo que decir La verdad Muchísima más mala suerte Uff Vale Tengo que no te culpes Men Eso pasa por jugar Solo Es normal Solo Diviértete Jaja Muchísimas gracias Ice Clash King Gracias de verdad por No sé Por ese comentario La verdad Ostras Muchísimas gracias Si eso es el audio Del chat De los compañeros Puede Que te ayude Si lo que pasa Que al no tener Yo micrófono Eh Tampoco va a ayudar Demasiado O sea Y aquí en play 4 Siempre Eh Es a veces Peor Pero bueno Hola Esto quería volver A remontar Pero la semana que viene Hacemos 3 directitos O sea La semana que viene Me toca 3 veces Porque esta Solamente voy a poder Hacerlo una vez Pero la semana que viene 3 directitos Chicos Y en esos 3 directos Os lo digo de verdad Tenemos que entrar ya en oro 1 O sea Este que hace por aquí Ah vale Está cerrando la buena de cabina Sabéis que Iban a elegir abajo Así que Con Glass Nos puede ir bastante bien Necesito que el equipo Nos vaya abriendo Y demás cosillas Pero nos puede ir bien Porque esta zona siempre Es un poquito más oscura Y con glass Y con las Granadas de humo Y demás Se puede Se puede liar bastante 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Vayan a la posición Del contenedor De riesgo biológico Eso me ha pasado muchísimo José Pero a mi directamente Era matarme entero A mi no A mi la verdad Que se han portado Peor que conmigo Eso os iba a decir La cámara que Ninguno va a entrar Por abajo Directamente En plan Por el otro lado A mi es que Hay un lado Que me gusta mucho Aquí han tirado Ahora mismo Lesión Un pinchito Un pinchito Un pinchito Un pinchito Sotano No, no. Qué desgraciado, ¿eh? Es que no lo puedo, Barbie. No sé si aquí tengo un compañero. Vale, 2 que está muerto. Pero aquí tiene que haber un montón de pinchitos, ¿eh? Me voy a pinchar otra vez. Solo, 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 solo. What the fuck? Le está disparando al otro y me da a mí la balada atrás. La madre que lo parió. De verdad, tengo una suerte que no se ha deseado a nadie, ¿eh? Tengo una suerte que es para llamar a emergencias aquí. ¿Cómo es para llamar a emergencias? Ya, vamos a emergencias, chicos. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. De verdad que es para llamar a emergencias y que vengan a salvarme, ¿eh? ¿También almacén? Pues venga, vamos al almacén, al bueno de la almacén ahí a tope. Vamos a coger a Echo. Vamos a coger a Echo. Y, chicos, esta partida empezamos como las demás. Parece que vamos bien. Parece que se huele la victoria y de repente, ¡pa! Al suelo. ¡Fue un pincho! ¡Ah, fue un pinchito! No me jodas. ¡Hala, hala, hala, hala! Yo pensaba que me había pasado alguna bala de las que le estaba intentando matar a mi compañero. Digo, está disparando balas por disparar y, digo, me ha colado una bala y me cago en todo. ¡Ay, no me di cuenta, tío! No me di cuenta de que fue un pinchito. Es que ni siquiera lo escuché en plan de clavármelo. Lo único que estaba escuchando eran balas y digo, pues nada, habrá sido un tiro que me ha dado. No pienses eso. Seguro que ganas. ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá! Pero, la verdad, tengo la manía de pensar mal, sí. Tengo la manía de pensar mal porque ya me ha pasado mucho de que parece que todo va a tope y, de repente, ¡eh! Al suelo. Pero bueno. Cuidado, compañero, que se nos lía. Vale, vamos a poner... ¡Quítate! Métete, dron. Sí, sé que me está detectando otro, pero no sé dónde está este. Este dron no tengo ni idea, ¿eh? Uy, espérate, que está por aquí el de Twitch, ¿eh? What the fuck? ¡Viva! ¡Viva! Aguantemos, aguantemos, vamos a ser listos. No me jodas. Tengo que cortarme las uñas de los pies porque las tengo muy largas, chicos. Me he dado cuenta de que las uñas de los pies están muy largas y, claro, hace que me ponga unas zapatillas del 85 y, claro, la zapatilla es más larga que mi cabeza y mi cuerpo. Y las uñas hay que cortarlas, ¿eh? Hay que cortarlas ya sea con una sierra de estas o algo, pero hay que cortarlas. Hay que cortar esas uñas porque, de verdad, el pie ahora mismo, mi pie ahora mismo es así, chicos. O sea, es que no puede ser que tenga el pie tan grande. Eso hay que cambiarlo, ¿eh? Hay que cambiarlo. Si ahora mismo pusiera mi pie encima de la mesa, pues, entenderéis que daría en el techo. Eres Bigfoot. Tal cual, tal cual. Soy Bigzoco. No, sería más, eh... Big... Bigzookt. 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 Soy eso. Muy mal, muy mal. Muy mal ahí mi soñada de los pies. Están fatal, ¿eh? O sea, ahora mismo me puedo arrascar la espalda. Si lo entiendo mucho, si pongo empeño en ello, me puedo arrascar la espalda con la soñada de los pies sin ningún problema. Estoy seguro, ¿eh? Ojalá que hayan elegido en el mismo sitio porque me he cogido a Glass con toda la intención, ¿eh? Me he cogido al señorito Glass con toda la intención de que vuelvan a estar abajo, ¿eh? Así que, por favor, no me falléis. No, aquí no estamos. Lo que pasa es que estás un poco nervioso. ¿Sabes una cosa que no haces directo en Twitch? Va mejor. ¿Cómo? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no haces directo en Twitch? Va mejor. Me lo habéis dicho muchísimos, ¿eh? O sea, lo de Twitch que va muchísimo mejor. Pero bueno, me lo voy a plantear, ¿eh? Porque la verdad que... No sé, noto como que va... ¿En serio están abajo al final? Me lo plantearé porque la verdad que van bastante bien aquí los directivos. Sí que es cierto, ¿eh? O sea, va todo muy fluido y demás. O sea, se pueden leer muy bien los comentarios. O sea, todo guay, ¿eh? O sea, ya os digo. No sé, no sé. Lo pensaremos, ¿eh? Lo pensaremos porque puede estar interesante. Veo que te ponen fino. Tranquilo que vaya tu salvación. Mira. Si pasan las balas yo te tengo que ver. Bueno, derrizo. Vale. Ahora sí. Vale. Vale. Ahora lo ha cerrado. Cuidado con esa, ¿eh? Vamos a arriesgarnos un poquito. Vamos a hacer que nos vea y a ver si se la juega y sale mientras tanto y le puedo dar. No, no se arriesga el desgraciado. Eso. Bien, Gigi, Gigi, nos ha salido bien la jugada, ya os digo. La jugada era dispararle al este, al Ibi. Es algo que estoy todo el rato descubierto en el mismo sitio sin moverme, que estoy fijo en toda esa. Intentan aprovechar para darme en ese momento. Y entonces ha sido genial porque han asomado justo y era lo que quería. Así que, Gigi, nos ponemos dos a uno. Si yo aquí hay mucho menos delay, no sé si se escriben bien. Sí, sí, aquí hay muchísimo menos delay, o sea, es prácticamente a tiempo real. Vamos a hacer una prueba porque yo tampoco sé exactamente el delay que hay. Vamos a hacer una prueba, chicos. Cuando diga hola, poned justo en el chat hola. Una, dos y tres. Hola. A ver cuánto delay hay. Unos seis segunditos aproximadamente. Seis, ocho, ocho segunditos más o menos hay de delay. Sí, aproximadamente hay unos diez segunditos más o menos. Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Vale, vamos a empezar a reforzar esto rápidamente. Vale, a ver si nos sale esta ronda también bien. De momento, bueno, vamos dos a uno. Parece ser que las rondas de ataque se nos están dando muy bien. Las de defensa peor, pero... No, 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 ojo, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. Faltan diez segundos. Faltan cinco segundos. Los atacantes han localizado el contacto. Un momentito que pongo a cargar el mando, chicos. Que ahora que tengo la play un poquito más lejos y no me va a llegar muy bien el mando hacia abajo. Un momentito que haga una prueba. Vale. Corre, 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 corre. ¡Gracias! Tiene que haber uno aquí, es que lo estoy escuchando todo el rato Como me rompan esa ventana verás que resa Tiene que haber ahí uno Flipando estoy, flipando estoy Dos ahí ¿Habéis visto? La primera, justo la que hice Y las demás, ni una ha dado Es que hay que tener suerte, tío Para que, no sé, tío Para que justo tenga que salir la cabeza Solamente lo hacemos bien en ataque, chicos Solamente lo hacemos bien en ataque Iremos al 3-2, luego al 3-3, luego al 4-3 Luego al 4-4 y luego al 5-4 O sea, ganaremos la partida Si todo el rato sigue así, ganaremos la partida La verdad es que sí ¿Cómo? Sí, igual copiarse, somos una comunidad Zaguitos, ahí a tope Ahí a tope Score pump, muy bien hablado Vale, pues vamos a coger esto por aquí Vamos a coger de nuevo Glass Que de verdad nos está yendo bastante bien Así que voy a seguir con Glass en ataque Que en defensa la cambiaremos A ver, si hacemos ahora el 3-2 Estaría GG Y en la siguiente ronda Si lo jugamos mejor Voy a cambiar de hecho a... Quizás a otro agente No sé exactamente ahora mismo cuál Pero sí que cambiaremos Quizás un poquito de cabera Para más o menos por el... Por el punto, por el mapa Por fuera Y a ver si podemos pillar a alguien O quizás Alguna gente Como pulse Con C4 Y en el momento Que marquemos alguno O sea, si elegimos la misma zona Sería la leche Eh... Lanzamos un C4 Y alguno tiene que caer Pero sí, eh Muy mal, eh Muy mal Muy mal Las rondas de defensa O sea, no están siendo El fuerte del equipo Vale, de nuevo abajo, vale Pues genial A ver si puedo encontrar La bajada Que no recuerdo ahora mismo Por dónde podía entrar Este mapa todavía Ando súper perdido En él, eh O sea, se nota un poquito, ¿no? Bueno, esta habitación No la había visto todavía, eh O sea, lo digo de verdad, eh Esta habitación todavía No la había visto Este mapa Es que Poquitas veces he jugado aquí Vale Vamos al lío, chicos Vamos al lío Que esta ronda tiene que ser nuestra Ya sabéis que las rondas de... De ataque Están siendo nuestras What? Vale, ahora sí Están siendo nuestras Así que esta También tiene que ser De momento Desde ahí lo estamos jugando muy bien Subiéndonos en el coche Y además Estamos haciendo jugadas interesantes Así que Esta vez no creo que se vayan a asomar tanto La verdad, lo dudo Ah, esta vez Nos lo han puesto un poquito más complicado, ¿no? Vale No me jodas Vaya forma de tirar el humo, eh Debería haber entrado ese tiro ¡Fondo cargador! ¡Najenne para! Ahora no están asomándose tanto a la puerta O sea, ahora lo están haciendo bien Pero sé que en algún momento asomaron Pero como puede ser que haya pasado por aquí Twitch Oye, 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 oye Ha pasado por ahí Twitch No ha habido ningún problema Claro, porque el otro se ha metido para allá Madre mía, a buenas horas sale mi humo Me cago en el humo Y en el vecino Se nos va, se nos va la ronda, eh Vete, 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 vete Vete para atrás, vete para atrás Hijo mío, que vas a morir Vale, grande Buenísima Lo ha tirado, eh Pero creo que era dos, así que ya está levantado Es la espada Vamos Buenísima Te vas a pinchar, está muerto Ya está Las cosas como son Lo han hecho muy bien, eh Muy buena también este chaval Jugándosela incluso Le daba igual morir Las cosas como son Esta gente ha defendido aquí muy, muy bien, eh Buenas Marcos, ¿qué tal? Por nada, chicos, nos quedan siete minutitos de directo Bueno, en este caso seis Después vendrá Stratos Vamos a ver cómo acabamos la partida Pero, bueno Se nos ha liado demasiado esta ronda, eh Vamos dos a tres Vamos a ver si la podemos ganar Pero hoy, de verdad, vaya día Vaya día De locos, eh De locos Eh, no sé si coger Smoke Vamos a coger Smoke Me ha gustado como Como la ha liado aquí Smoke en esta, eh Me ha gustado bastante Maldito Kitty pasa Maldito Kitty pasa Lo siento, nada, no te preocupes Jorge, muchísimas gracias por haber estado Prácticamente todo el directo La verdad, se agradece un montón Muchísimas gracias Debería por haberte pasado por aquí ¿Y qué te pasa? Está, está fatal de la cabeza La madre que lo parió Qué gracia Ay Qué risa Vale, eh ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale, esto ya está puesto por aquí Esto ya está puesto por aquí el compañero Venga, compañero, ¿cómo va eso? A ver Eh Mira, vamos a dejar uno aquí Por si acaso en algún momento Vemos que pasa alguno Dejamos un poquito la vida Eh Yo me podría poner Es que no habrá ninguna ventana Que desde Darío Yo se la puedo liar a esta gente Tío, no, ¿verdad? Es que no me suena ninguna Así No, me voy a quedar aquí abajo Vamos a quedarnos aquí Y en el momento que alguno pase Es que debería haber alguna, eh No, por aquí no Ni de pronto Ay, qué risa tú Perdón Y... Y... Que pena Que pena Que pena que no le haya dado a As De verdad que pena porque ahí Podría haberme hecho una buena jugada Que pena que As no hubiera caído ahí Ay que pena Esa era muy buena jugada Esa era muy buena jugada No me ha dado rabia porque había visto Y a As Luego estaba entrando un escudo Vamos a ver si este hombre Se ha salido uno de la partida Del otro equipo Ojo porque todavía se viene la remontada Cierra Con el escudito Vamos a ir a esas manillas Dale a la mano Y ponlo fino Para alguna cámara que nos pueda ayudar Chicos Una cámara que tú digas Ojo No Y esta tampoco Vale chicos nos quedan 3 minutos y 2 Últimos 3 minutos El fumador se ha fumado madre No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Malditas Vale Vamos todos Que la tienes por mi Solo me tengo que ir Adiós Muchísimas gracias Scorpun Por haber estado Un salito muy grande Y te espero en el siguiente directito Que será La semana que viene Yo os iré avisando De los días y demás Ojo Buenísima ahí Compañero Lo tienes ahí No te vamos a recargar Te quedan 8 balas Bueno No pasa nada chicos Muchísimas gracias Raja Creo que hay que tener un poco más de educación No puedes decirle a la gente Que se vayan Vete ya Scorpun Ni nada por el estilo Pero bueno No sé Cada uno la educación Que le enseñan en su casa Pero bueno Muchísimas gracias chicos Lo dicho Ponedme por ahí por los comentarios Un comentario todo guapo Y os mandaré un saludito Porque ya sí que sí Despedimos el directillo por aquí Al final pues se nos ha liado demasiado Veníamos en oro 2 A una partida y media del oro 1 Y acabamos de irnos al suelo Así que nada Muchísimas gracias por haber estado por aquí a todos De verdad gracias por haberme acompañado Recuerdo que ahora viene Stratus Así que podéis darle ahora también ahí Bastante amor a tope Un saludo muy grande para Scorpump Un saludo grandísimo crack Y gracias por haber estado en el directo Un saludo también para Emilio Un comentario todo guapo Zoco Un saludo también para A ver a ver Zoco Si hace la proli Bueno Bueno El próximo Un saludo muy grande también para By David Para Kitty Pasa Zoco Caza46 Nos vemos Zoco Gracias Muchísimas gracias Caballander Y un saludo muy grande para ti Así que nada chicos Os dejo ahora con el bueno de Stratus Para ver si Él puede tener más suerte que yo Porque yo la verdad que Que no he podido No he podido Hoy el bueno de Zoco Ha estado Dormido Así que nada Chicos Nos vemos Un saludo muy grande también para Linguo Para Murciano Un saludo muy grande para todos Y nos vemos en el siguiente directo Adiós Ojo Ahí estamos Adiós Adiós Adiós